El Volvo 480 Este coche es un coche de corte deportivo yo diría que con el Volvo P1800 es de lo más bonito que hizo la marca sueca en este caso eso tenemos un coche de línea deportiva dos puertas o dos puertas y portón trasero tiene cuatro plazas delimitadas o sea dos asientos delanteros y dos traseros como podéis ver ahí y es un coche que estuvo en producción desde el año 86 hasta el 95 fue el primer y único Volvo con faros escamoteables hoy en día ya no se ven coches de nueva fabricación con este tipo de faros pero en la década de los 70 80 y parte de los 90 era habitual y tanto eran coches japoneses como europeos o sea Ferraris Porches Mazdas, había un montón de coches que montaban este tipo de faros que para mí yo creo que para un coche de corte deportivo es la mejor opción en cuanto a faros bueno, otra curiosidad de este coche este coche aunque es sueco es Volvo se fabricó en los Países Bajos en la factoría de DAF este coche también compartía compartía plataforma con las berlinas pequeñas de Volvo las que tenían tracción delantera que eran el 440 y el 460 en cuanto a mecánicas tenemos un modelo de partida que es un 1700 atmosférico de 109 caballos esta mecánica como el resto es de origen Renault después tendríamos el tope de gama que es un 1700 también turbo con intercooler de 120 caballos ya veis que tampoco va muy apretado este turbo por último tenemos un motor también de origen Renault de 2 litros que se introdujo en el año 91 y en el 93 tuvo una actualización por el tema de emisiones y normas anticontaminación en cuanto a cambio tenían la posibilidad de montar una caja de 5 velocidades manual de origen Renault o una ZF de 4 de convertidor de par siendo un coche de la década 80-90 la única asistencia a la conducción que podemos encontrar es el ABS de este modelo se produjeron 76.375 automóviles así que a día de hoy y 30 años después no pueden quedar muchos mecánicamente son coches fiables duraderos no rompen no suelen dar muchos problemas de hecho no son coches como decíamos con 30 años todavía siguen aguantando bien en cuanto a recambios pues no hay mucho problema los recambios no son caros podemos tener problemas en alguna pieza específica del modelo o sea temas de interiores y carrocerías pero bueno por ahora se van encontrando bastante bien en las cosas y lo que es a nivel mecánico nada es como os dijimos antes mecánica de origen Renault fiable duradera y sin mayor problema de hecho ya veis que son coches que no están apretados mecánicamente os estamos hablando de un turbo de 1700 centímetros cúbicos que da 120 caballos